Al oído de Sebastián, con Oscar López Noguera. Déjame felicitarte, Oscar, porque he estado muy enterado de la gran cantidad importante de reconocimientos que has obtenido en tu oficio periodístico y no había tenido la oportunidad de saludar esa trayectoria que has tenido. Muchas gracias, David. Muy amable. Parte de eso se la dejo también al señor que está acá, que me abrió esta ciudad porque yo no soy caleño, pero pude aquí hacer toda mi carrera y realmente vivo muy amañado en Cali. David, ¿cómo podemos definir esa candidatura suya? ¿Es una candidatura que surge desde qué concepto? Ya, es una candidatura que surge, digamos, de la ciudadanía. Y no es un lugar común decirlo de esta manera porque hoy en día, Oscar, se están presentando varios candidatos como si fueran los candidatos de la ciudadanía. Se está, digamos, abusando por parte de algunas y algunos que son de sectores políticos tradicionales para no querer aparecer con los logos de los partidos de la posibilidad de inscribirse como grupo significativo de ciudadanos. Nosotros, en efecto, sí lo somos. Somos el colectivo urbano regional, que es un grupo de trabajo por la ciudad que se creó hace aproximadamente 20 años en Cali. Tuvo su origen en la Universidad del Valle en el año 2002, pero se ha venido ampliando con el trabajo social y, digamos, de impulso de proyectos de intervención urbanística, muchos de ellos, cuando he tenido la oportunidad de pasar por la administración municipal. ¿Arquitecto? Yo soy arquitecto de formación. ¿De la Universidad del Valle? De la Universidad del Valle, egresado en el año 1993. Voy a cumplir 30 años de egresado. Y entonces la conjunción, digamos, entre ese saber técnico y ese trabajo comunitario nos ha brindado la posibilidad de crecer como grupo ciudadano. Y le estamos brindando a la ciudad esta posibilidad de que un grupo colectivo urbano regional de carácter académico ciudadano que está creciendo pueda ser una alternativa a los modelos de gobierno que hemos tenido y a las administraciones que hemos tenido durante los últimos periodos. Queremos y creemos que podemos aportar con muy buena capacidad técnica, con conocimiento, con experiencia, con alta formación académica como la tengo y la tiene el equipo que me acompaña también, a la mejor administración de los asuntos de la ciudad de Cali. ¿Quiénes lo acompañan en esta candidatura? Son un grupo de profesionales de la Universidad del Valle y son líderes comunitarios, organizaciones de recicladores, organizaciones populares de vivienda, profesores universitarios, profesionales independientes, mucho funcionario público que me ha conocido y ha reconocido la labor que hemos podido adelantar en los diferentes cargos y estoy sorprendido de que en una semana escasa que tenemos de haber inscrito el grupo significativo de ciudadanos y hemos empezado a figurar en redes y en la calle, mucha gente está diciendo que quiere inscribirse, quiere hacer parte del gran colectivo urbano regional porque esa es la idea, que crezcamos como colectivo urbano regional y que lleguemos a estar en el tarjetor como un grupo realmente independiente de la ciudadanía. Los problemas de Cali están sobrediagnosticados, los problemas de Cali todos sabemos, pero siempre se habla de que va a haber soluciones, siempre se habla en las campañas de la seguridad, de la violencia, de la movilidad, pero hay nuevos problemas y desafíos graves, por ejemplo el cambio climático para Cali, que eso casi no sale en las campañas. Mira Oscar, yo me gradué como te decía en el año 1993, voy a cumplir 30 años de graduado, tuve la oportunidad de ser docente iniciándome mi carrera docente en la Universidad del Valle antes de graduarme incluso y tuve la oportunidad de estar en Europa haciendo estudios de posgrado y a lo largo de mis estudios de posgrado y en otras oportunidades también por cuestiones de trabajo, de inquietudes académicas y profesionales yo he recorrido en el mundo 30 países, de América Latina, conozco Estados Unidos y países de Europa principalmente, aunque también he estado en China, en Asia, y yo he visto que todos los problemas que tienen las grandes ciudades del mundo y la ciudad es mediana, y Cali es una ciudad relativamente pequeña, digamos mediana para nuestro contexto nacional, todos los problemas tienen una solución, pero resulta que los problemas no se resuelven cuando los factores políticos, económicos, sociales del conjunto de la sociedad no tienen la disposición y la voluntad de resolverlos. Los problemas se resuelven es cuando todos esos factores confluyen en la solución de los problemas mismos. Entonces nosotros en Cali tenemos problemas que son muy críticos, ya resueltos en otras sociedades durante muchos años. ¿Usted cree que hay corrupción, mucha corrupción en Cali? Claro, es que la administración de los asuntos del Estado es una cosa que no se puede dejar en manos indelicadas y la gente es lo que está diciéndonos en la calle, por favor necesitamos una opción de gobernabilidad que sea transparente, es que si nadie roba, la plata alcanza. Esta ciudad es una ciudad con un presupuesto, digamos, relativamente robusto, no es una ciudad bollante, porque no somos todavía una ciudad bollante, hemos caído en indicadores importantes de productividad. Pero resulta que los recursos que nosotros tenemos son recursos suficientes para iniciar un proceso de transformación hacia situaciones más positivas. Las condiciones del desarrollo de Cali pueden cambiar, porque entre otras cosas, Oscar, los problemas del desarrollo no son siempre problemas de recursos, son problemas de creatividad y son problemas de administración transparente de los recursos. Hay que generar las condiciones para poder mejorar. Yo no podría decir que en Cali todo está mal, evidentemente no es así, hay unas situaciones que están marchando relativamente bien, pero podrían estar mejor si como sociedad nos abocamos todos en un gran colectivo urbano regional, que es lo que estamos proponiendo desde la ciudadanía, a mejorar las condiciones para posibilitar que el desarrollo en algunos aspectos que no son ajenos, que no son esquivos, por fin los podamos empezar a tener y a resolver, Oscar. El mío, el mío ha tenido otros problemas, ha habido y por haber, y va a seguir teniendo dificultades. ¿Qué opina usted del sistema como tal? Mira, Oscar, yo fui protagonista de una situación en el año 2004 en relación con el transporte masivo. No había empezado la construcción del transporte masivo, mucho menos su operación, que empezó en el primer gobierno de Jorge Iván Ospina. En el 2004 yo era gerente de la empresa de renovación urbana en el gobierno de Apolinar Salcedo. Y como gerente de la empresa de renovación urbana yo asistí a la asamblea de accionistas de Metro Cali, porque la EMRU tenía ahí una pequeña participación. Y yo advertí en la asamblea de accionistas sobre la necesidad de que la primera troncal del mío que se construyera fuera la del Oriente, porque garantizaba el número de pasajes necesarios para que el mío fuera sostenible. Con unos argumentos que desde el punto de vista técnico no convencían, fui derrotado en la asamblea de accionistas y se tomó la decisión de construir la troncal. de la calle Quinta, que no garantizó el número de pasajes necesarios para la sostenibilidad económica del sistema. Pero después han sucedido otras situaciones. Por ejemplo, la troncal que pasa por la calle 13 tenía un proyecto muy hermoso de la Universidad Nacional de Bogotá que decía que tendría que ir canalizada para generar espacio público en la superficie de la calle 13. Una decisión equivocada en su momento. No se hizo como proponía la Universidad Nacional. Luego resulta que ha habido otras decisiones en relación con los operadores que no cumplieron con los compromisos contractuales y eso se alargó demasiado. Se alargó demasiado unas situaciones que finalmente actuaron en contra de la posibilidad de que se ofreciera un buen servicio. Porque el mío es un servicio y tiene que ser de calidad y tiene que estar garantizado. Eso no lo posibilitó. Luego viene una demanda de unas decisiones equivocadas, creería yo, en contra de Metro Cali. Y hay un operador al cual, por un auto arbitral, hoy se le deben casi un cuarto de billón de pesos. Eso es un pasivo demasiado alto. Eso es una creencia muy alta para el sistema de transporte masivo. Y si a eso, a lo largo del año, y muy relacionado con el estallido social y otros factores que venían madurando allí, le sumas que hay una competencia muy alta del sector informal del transporte que le sustrae al mío entre 250 y 300 mil pasajes diarios. Son los carros piratas, las plataformas, los motorratones, cada vez que confunda la palabra. O sea, todo un efecto, más toda la polémica que hay en general. Entonces. Las walas que nunca cascaron. Que nunca se han integrado debidamente. Entonces, si tú sumas desde el año 2004 unas decisiones técnicas y políticas y financieras que van en contra del sistema, la falta de control y regulación sobre el transporte informal que le quita al mío, digamos, 600 millones de pesos diarios, de ingresos por la informalidad, a lo largo del 2004 hasta el día de hoy, 18 años, entonces tú tienes que la crisis del sistema de transporte masivo y de Metro Cali como empresa, no es de hoy. Es una suma de errores encadenados. Muy bien. David Millán. Bueno, es un hombre a consideración de los caleños. Ha tenido experiencia en el sector público, en el sector privado y va a tener propuestas concretas en el transcurso de este debate político. Gracias por acompañarnos. Oscar, muchísimas gracias para ti. No se olvide a todo el conjunto de la ciudadanía caleña. Nosotros somos el gran colectivo urbano regional y usted hace parte de este gran colectivo. Súmese y apóyennos con su firma, por favor. Se aprovechó el cierre para hacer su convocatoria a más ciudadanos. Muy bien, pausa aquí al oírse así.